América Latina es una de las regiones donde nos estamos empezando ya a igualar con otras regiones donde ha estado avanzando, como es Estados Unidos, como es Europa. Pero en América Latina el comercio electrónico, y te voy a decir un par de ejemplos muy importantes, una empresa que no necesariamente tiene que hablar de comercio electrónico, de vender un producto y llevarlo a una casa o comprarlo, agencias de seguros han incrementado su participación en el mercado 300%. Es decir, hoy las empresas financieras como esta que te nombro en América Latina han tenido más de 13 millones de visitas en estos tres meses, donde antes de la pandemia no tenían más de mil.